Va a demorar la bienvenida a Liliana Ruiz. Gracias, mi chico. Por aquí, por aquí. Yo soy el director de todo esto. Como es que por acá, negrita, aquí me traje esta estrella. Ay, a Liliana Ruiz, qué alegría volverla a ver. Qué soy, hijo. Además, volverla a ver tan hermosa, con tanta salud. ¿No estuviste aquí en Viro un tiempito? Ay, sí, así estuvimos todos, negras. Ella es paisana de Santander, yo soy de Santander. Santander, allá todos somos lindos. A los pueblos les decimos turistas, ¿oyó, negras? Oígame, ¿cómo será? Dice que catalogándose de lindo. Mejor dicho Richard Garnley, que buen pañal. Pero bueno, Marta Liliana, qué alegría saber que superó ese difícil momento de su enfermedad del cáncer en la lengua. ¿Cómo se encuentra actualmente? Bueno, negra, actualmente estoy en un proceso de recuperación. Mucha terapia del lenguaje, porque obviamente hay una lesión en el habla, que poco a poco vamos como trabajándola. Y lo importante es que estoy aquí y con ganas de seguir estando. Bueno, Marta, ¿qué enseñanza te dejó este paso de la vida? Mira, a mí la vida me cambió. Yo soy una antes del cáncer y otra después. Pues aprendí, empecé a caminar por la vida mucho más ligera. Aprendí a valorar lo que es vivir, que a veces uno se levanta, tiene una vida tan agitada, pero vivir, disfrutar de cada momento es complicado. O uno dice, ay, no, es que esta es la vida. No, la vida es hermosa. Y increíblemente, cuando uno corre el riesgo de perderla, empieza a valorarla. Pero bueno, para nuestros televidentes, Marta Liliana Ruiz es una gran actriz. Aparte de eso, que tiene a su favor haber sido la protagonista de la película Caín y Aver. Recién entregó el título de señorita Santander. Sí, Marta Liliana, hablemos de esa parte. Muchos años, muchos, muchos años. Sí, negra, yo fui la primera reina que decidió convertirse en actriz. Y me tocó duro, pero bueno, demostré que sí se podía y ya voy a cumplir 40 años de profesión. Pero bueno, también hoy tica está metida en el teatro, haciendo mucho teatro, muchas cosas. Cuéntenos, ¿cómo va eso? Bueno, hace ya dos semanas regresé a actuar. Estoy feliz, estoy feliz. A mí, pues, el temor era no volver por todo el problema que tengo, pero ahí vamos poco a poco recuperando las R's o si no, cambiando las palabras para poder estar en las tablas y ahí estoy más caliente, caliente que nunca. Bueno, Marta Liliana, en el momento en que a usted le dieron el diagnóstico médico, ¿qué sintió, qué pensó? Usted ha sido una mamá muy responsable, muy dedicada. Negra, el terror fue total, porque es que la palabra cáncer para nosotros o para mi generación era sinónimo de muerte y sigue siendo así. Yo perdí a mi abuela por cáncer, a mi papá, a mi tía por cáncer, entonces yo decía, ¿cuál va a ser mi final? Entonces me angustié, lloré y finalmente decidí, pues, a sacar la enfermedad, asumirla con valentía. Tengo una hija de 15 años y pensé mucho en ella y ella y sobre todo la fe de la que me agarré totalmente fueron los que me dieron el valor para enfrentar y salir adelante de la enfermedad, porque hay momentos en que uno se angustia y dice, no, no me voy a hacer nada, que sea lo que Dios quiera. Pero pensé, mi hija, y ella fue la que me dio toda la energía para salir adelante. Pero María Liliana, contémelo un poquito a nuestros seguidores cuál fue el cáncer o que todavía, pues, usted está superando. A ver, yo hace cinco años tenía, un día me estaba cepillando y encontré una lesión mínima en la lengua, como cuando uno se muerde y uno dice, hay una plaquita. Entonces yo dije, bueno, la traté como todos hemos tratado, untándonos cositas, que dicen, no, eso ya. Pasaron las semanas y no sanaba, pero tampoco dolía. Y era una placa muy blanca. Entonces finalmente fui al médico, me remitieron donde el cirujano maxilofacial, me dijo, no, hay que hacer una biopsia. Me tomaron la biopsia, la mandaron y dio que era una leucoplasia. Es una lesión benigna. Entonces yo quedé tranquila, perfecto. Dos años después, en el mismo lugar, volvió a repetir. Ahí sí no esperé nada, me fui, otra vez cirugía, me retiraron la lesión nuevamente, a que la llevaron a biopsia y otra vez una segunda leucoplasia benigna. Pasó el tiempo, vino la pandemia y empecé a ver una lesión, pero no tenía las mismas características de la anterior, era en el lado derecho de mi lengua. Y esta vez nadie estaba atendiendo. Yo dije, bueno, va a pasar, obviamente va a ser benigna. Pasó el tiempo. A mí me dio COVID en diciembre y en enero la lesión empezó a crecer. Entonces yo dije, esto tan raro que pasó. Y yo decía, bueno, producto del COVID, las famosas secuelas de COVID, pero no me dolía. Dejé que pasaran meses, empecé que, bueno, voy a ir al médico, voy a este, voy al otro. Cuando un día me empezó a doler y miré, y esto era, había crecido diez veces lo que era. Y empieza uno a mirar y yo decía, ¿qué es esto? Me tomé foto y se la mandé a un médico amigo y la respuesta de él fue, hay que correr. Yo dije, ¿qué pasó? Negra, esa tarde estaba donde cirujano de cabeza y cuello y empezó todo un proceso. Me hicieron la biopsia, me retiraron la lesión y me dijeron, en ocho días te damos resultados. Pasaron veinte días. Y yo llamaba todos los días y decía, ¿qué pasó? No, no tienen una certeza de qué es lo que pasa. Finalmente, el día 21, me llamó el médico y me dijo, venga al consultorio. Yo sabía que había algo raro. Llegué al consultorio y me dijo, sí, efectivamente tienes cáncer, cáncer de lengua. Hay dos tipos de cáncer de lengua. Uno, que es el escamoso, por fortuna no era el mío, porque es un cáncer muy agresivo, es un cáncer que hace metástasis. El mío se llamaba verrucoso. Es un tumor de Ackermann, un cáncer localizado, pero hay que extraerlo porque si esto lo dejamos pasar, se puede llegar a convertir en el otro tipo de cáncer. Fui al médico, corra de un lado para otro y bueno, me dijo, lo único que hay que hacer es operar. Y yo decía, ¿qué consecuencia va a traer para mí operar? Porque además estaba de un tamaño grandísimo y yo sabía que iba a perder gran parte de la lengua con lo que eso traía, que era la lesión al habla, que desde el primer momento me lo dijeron. Para mí fue terrible porque yo decía, mi carrera. Yo hablo, yo trabajo con esto, ¿qué va a pasar? Y muy tranquilamente me dijeron, piensa en hacer otra cosa. Negra. Dolorosísimo. Yo decía, no puede ser. La única opción que me daban era hacerme un injerto, que ellos llaman un colgajo, que es retirar de mi brazo venas, un pedazo y recuperar la lengua con eso. Pero, ¿qué pasaba? O sea, yo lo que les dije y con eso vuelvo a hablar, me dijeron, bueno, se le va a entender. Y yo decía, me voy a someter a una cirugía tan grande porque es una microcirugía donde iba a tener que estar un tiempo en cuidados intensivos para ver si funcionaba o no. Luego tenía que volver a aprender a comer, entonces iba a estar hospitalizada un tiempo con una alimentación nasogástrica, el brazo comprometido, me tenían que sacar de la cadera para reemplazarlo del brazo, tenían que cortar el cuello y era tan agresivo que yo dije, mire, si no me van a recuperar la voz al 100%, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? En algún momento le pregunté al médico, bueno, y haciéndome todo eso, sometiéndome a una cirugía tan agresiva porque era más de 12 horas, yo soy hipertensa y yo decía, Dios mío, 12 horas con anestesia, con mi condición de hipertensión, también pongo en riesgo mi vida y él muy claramente me dijo, no, usted no va a volver a hablar como antes, le dije, renuncia de eso, simplemente quíteme el cáncer y después veré qué voy a hacer. recé, pedí, oré muchísimo y finalmente estoy hablando como si me hubiera hecho el injerto, renunciando a él y poco a poco voy recuperando las palabras. La R se perdió, no importa. Pero bueno, Marta. Y aquí estoy, es lo importante. Marta, ¿y qué mensaje le das a la gente que en este momento está atravesando por esas circunstancias? Miren, ustedes no se imaginan lo que esto me ha servido a mí para concientizarme. La gente ha sido tan amable conmigo, los mensajes y yo cuento mi historia y mucha gente empieza a decir, oiga, gracias, yo tenía una lesión hace un mes, fui al médico y fui diagnosticada con cáncer porque la gente no se imagina lo agresivo que es un cáncer de lengua y la gente va o al odontólogo o al médico general, no, hay que ir a un cirujano o maxilofacial para que lo remita a un cirujano de cabeza y cuello pero el encargado de hacer todo eso es el cirujano de cabeza y cuello porque es un cáncer grande, un cáncer que cobra vidas y un cáncer que tenemos que evitar. Marta Liliana, pues la verdad a mí me conmueve la historia, la conozco, no es la primera vez que usted atraviesa una situación tan difícil aunque sí considero que es lo más grave que ha vivido pero siempre ha demostrado el coraje, el empuje de la muerte santandereana y ha salido adelante, así es de que felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.